Es la historia de una metamorfosis propia de cada exploración. Las densas peripecias de un ser humano en la búsqueda, en la huida hacia adelante. Desde un arriesgado estilo literario, Roberto Ruiz Vidal nos engancha a un presente envolvente. Nos transporta hacia la identidad de un México heterogéneo, único e impredecible, para situarnos en un contexto repleto de matices políticos y sociales. De críticas y autocríticas sin tapujos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.